Javier Mota Y hoy los saludo aquí desde las afueras de Palm Springs en California Prácticamente en el desierto Y estamos aquí para probar la nueva familia de SUVs de Land Rover Y esta es la Velar La Velar, bueno vamos a empezar por el nombre Nombre Velar, lo que puede significar en español ocultar, esconder Ese nombre se usó en los años, a finales de los 60, 69 Cuando Range Rover estaba haciendo las primeras unidades de producción de la Range Rover En vez de usar camuflaje en los vehículos Simplemente le pusieron el nombre Velar a los vehículos que estaban probando en carreteras públicas Y así prácticamente nadie sabía o lo podía identificar como un vehículo de Land Rover Land Rover tiene una estrategia de tres estilos de SUVs Empezando con la familia de las Range Rover Que tiene la Range Rover Sport La Range Rover original, grande Que por cierto el año próximo va a debutar con un modelo Plug-in Hybrid Luego tiene también la Vogue que es la más pequeña y tiene la variante regular y la convertible Después de eso viene la familia de las Discovery Que esa reemplazó a la LR2 y a la LR3 y 4 Y ahora a partir del año próximo, 2018 Va a traer una nueva generación de la Defender La SUV que es tan famosa en todo el mundo y se vendió aquí en Estados Unidos hasta 1998 Así que después de casi 20 años Regresa otra vez aquí a Estados Unidos Con lo cual ahora habrá cuatro familias diferentes de SUVs de Land Rover Esta Velar tiene la característica muy particular De que es muy parecida al prototipo que vimos hace cuatro años Cuando anunciaron que iban a agregar un modelo Y los ingenieros y diseñadores han logrado mantener prácticamente las mismas líneas de diseño Las ruedas grandes Esta tiene, es la edición de lanzamiento Tiene ruedas de 21 pulgadas La característica de las líneas muy, muy finas en la parte exterior El sistema de las manijas que se ocultan cuando se necesita abrir el vehículo El perfil más bajo Y esta es 17 pulgadas más larga que la Evoque Y de 2 pulgadas menos que la Range Rover Así que va a ocupar un espacio en la línea de modelos Que a veces podemos pensar que está muy justa las diferencias De hecho en algunas de las versiones los precios se empatan Pero bueno, esta va a empezar alrededor de los 59 mil dólares Y los modelos que estamos manejando hoy Aquí en esta prueba de manejo en Pound Springs Hay algunos que llegan hasta 90 mil dólares Así que esa es la estrategia que está llevando Land Rover Para convertirse en el fabricante de SUVs de lujo Número uno del mundo Aprovechando que prácticamente la industria se está moviendo hacia este tipo de vehículos Va a agregar más SUVs, más modelos Esta Velar se va a ofrecer en el mercado de Estados Unidos En 11 variantes diferentes 3 motores, 2 de 4 cilindros 1 de gasolina y 1 de diésel Y este V6 que tiene 380 caballos de fuerza Y transmisión automática de 8 cambios Y por supuesto la tecnología de manejo off-road Tan conocida de Land Rover A pesar de que cada vez se van alejando más de los orígenes De los vehículos que eran para aventura, para trabajo agrícola O en los campos, trabajo militar también Estos modelos nuevos, sobre todo de la línea Range Rover Son demasiado lujosos Y algunos pensarían que no son capaces De desarrollar el manejo off-road Sin embargo, todos los modelos tienen la capacidad de hacerlo La Velar tiene 9.9 pulgadas de distancia sobre el piso Con lo cual se puede hacer off-road Como lo hicimos hoy durante un par de horas Un camino de unas 8 o 10 millas Que tardamos 2 horas y media en realizarlo Pero es perfectamente capaz de hacerlo Y tiene todos los modos de manejo Que caracterizan a los modelos de Land Rover Grava arena, nieve Por supuesto, tracción en las 4 ruedas Y toda la tecnología desarrollada por Land Rover A través de los años para poder hacer este tipo de manejo Uno de los principales cambios que estamos viendo En los modelos de Land Rover En el interior es este nuevo sistema de infoentretenimiento Que tiene dos pantallas Esta que nos permite utilizar o controlar todos los sistemas del auto Y que va cambiando dependiendo de lo que estemos utilizando Ya sean los asientos, el vehículo como tal El aire acondicionado, la radio Y estas dos perillas que están a los lados Se adaptan a la función en que estamos en ese momento Así que si estamos en el sistema de aire acondicionado Esta es la temperatura y esta es la velocidad del ventilador Si estamos en los asientos Podemos darnos masaje La calefacción, la ventilación Y también si estamos en el vehículo Bueno, todos los sistemas de vehículo Que decía sobre los modos de manejo específicos De cada uno de ellos Así que esta pantalla nos permite hacer todas esas funciones La perilla de la transmisión Que ya viene en los modelos de Land Rover Ya desde hace un par de generaciones Y luego tenemos esta, la pantalla principal Donde está por supuesto el sistema de navegación La radio, el teléfono La conexión a internet, las cámaras Y también aquí en la consola central Podemos tener acceso al mapa En el panel de instrumentos Y los controles a través de estas dos perillas Que están a los lados del volante Además de las paletas de cambio Y esta es una de las filosofías de diseño De Land Rover Que se llama modernismo Y son cosas simplificadas Mucho lujo, materiales Muy bien seleccionados Y sobre todo utilidad A pesar de que Obviamente tiene mucha tecnología Todo es muy fácil de utilizar Los controles son muy simples De aprender, de memorizar Digamos, de poder estar controlándolos En cualquier momento Y la pantalla Aunque no es de las más grandes Está muy bien configurada Para poder utilizar el mapa de un lado Y los controles del vehículo Aquí en esta de abajo La Land Rover va a competir Con la Velar Con modelos contra la Macan Y la Cayenne Principalmente que están En cuanto a tamaño Y en cuanto a desempeño También Más o menos en el mismo rango De competencia Sin embargo hay otros modelos Como puede ser la GLC La BMW X4 Pero esta es una SUV de lujo De alto desempeño Y eventualmente Cuando llegue la Defender El año próximo Va a tener Estas cuatro familias de SUVs Muy bien definidas Las Range Rover Para el lujo absoluto Las Discovery Para la utilidad El manejo Off-road Pero no tan extremo Y después la familia De las Defender Para la durabilidad Y el manejo Absolutamente Más extremo De que puede ser capaz Land Rover Con sus vehículos Así que acá manejamos Las tres versiones El motor V6 El motor de gasolina De cuatro cilindros Y también el motor diésel De cuatro cilindros Y Land Rover Es uno de los pocos fabricantes Que todavía está Trayendo Modelos diésel Al mercado de Estados Unidos Después del escándalo De Volkswagen Land Rover BMW Audi Mercedes Benz Principalmente Son los que Están todavía Apostando por el diésel En Estados Unidos A partir del año 2020 Land Rover Va a Agregar Un sistema De Tren motor O una Parte del motor Electrificado En todos sus modelos Así que estamos ya Este es un modelo 2018 En las últimas generaciones En los cuales Por supuesto No van a abandonar Los motores de gasolina Pero todos sus vehículos Van a tener Un componente Eléctrico Ya sea Híbridos Plug-in Hybrid O totalmente Eléctricos Y como dije El primer modelo Va a ser la Range Rover Que debutará El próximo año Como el primer modelo Plug-in Hybrid De Land Rover Así que por ahora Nos despedimos Vamos a continuar Con la Experiencia de manejo Aquí por Alrededor de Palm Springs Después de haber Hecho el Offroad Y ahora la otra El otro aspecto De lo que conlleva Ser un conductor De Land Rover El lujo absoluto Que nos quedamos Quedando en un hotel Que realmente es Fabuloso aquí En Palm Springs Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!